¿Qué onda chicos? Bienvenidos a Jaime Cocina Fácil, el día de hoy vamos a preparar una deliciosa longaniza o chorizo con papas y también unas ricas acelgas, así que los invito a que se queden aquí porque a continuación les doy todos los ingredientes. Y bueno amigos, los ingredientes que necesitamos para hacer esta receta son los siguientes, aquí tengo lo que son 600 gramos de longaniza, si ustedes no pueden conseguir longaniza pueden utilizar chorizo o Italian sausage como se le conoce en inglés y están cortadas únicamente en monedas de medio centímetro de gruesor, también ocupamos una cucharadita de caldo de pollo en polvo, una cebolla mediana fileteada en pluma, tres ajos picados, un jalapeño cortado en rodajas, esto le va a dar mucho sabor y mucho color, también aquí tengo medio jitomate cortado en cubitos bien pequeñitos, esto le va a dar mucho sabor y el sabor del jitomate se va a combinar con lo picocito de la longaniza y va a saber realmente deliciosa. Aquí tengo cinco papas pequeñas que cocí, pelé y corté en cubos del tamaño de un bocado como pueden ver, también vamos a ocupar lo que son nuestras acelgas, yo aquí tengo lo que son seis hojas de este tamaño, lo único que vamos a utilizar es la parte verde y un poquito de lo que es el cabo, no hasta atrás, simplemente como la mitad de cada uno y sal y pimienta al gusto y bueno literalmente ya está todo picado, únicamente lo que tenemos que cortar son nuestras acelgas, como les dije anteriormente únicamente voy a usar lo que es la mitad del cabo y esto es muy muy fácil, simplemente hay que cortarlo en trozos grandecitos, no que estén tan tan pequeños porque si no, no se van a ver en nuestro platillo y ya cuando lleguen aquí simplemente el cabo del mismo gruesor que cortamos nuestra longaniza o chorizo y lo vamos a ir reservando en un tazón. Y bueno amigos ya tengo una sartén aquí donde voy a poner unas dos cucharadas de aceite y voy a poner lo que es la longaniza. Y bueno amigos los vamos a freír por tres o cuatro minutos hasta que estén bien cocidas. Y bueno amigos ya después de cuatro minutos vamos a agregar lo que es nuestro jitomate picado, el chile jalapeño, los ajos y la cebolla y vamos a freír esto por un minuto. Y bueno amigos ya después de un minuto le vamos a poner nuestro caldo de pollo en polvo, un poquito de sal, una media cucharadita de sal y una media cucharadita de pimienta negra. Y vamos a sazonar por otro minuto. Y bueno ya después vamos a agregar lo que son nuestras papas y las vamos a integrar y freírlas por un minuto más. Y bueno amigos ya después de un minuto ahora sí vamos a agregar lo que son nuestras acelgas. Vamos a integrarlas poco a poquito. Y ya una vez que estén más o menos integradas lo que voy a hacer le voy a agregar unas dos cucharaditas de agua. Lo voy a tapar y lo voy a dejar cocer por un minuto. Y bueno amigos ya después de un minuto ya las acelgas ya están cocidas, ya están todo perfectamente integrado. Ahora sí lo vamos a servir. Y bueno amigos finalmente hemos terminado lo que es nuestro platillo. Como vieron es súper fácil de hacerlo, súper delicioso. Así que los invito a que traten esta receta en casa. Y me dejen saber aquí abajo en la cajita de los comentarios que les pareció la receta. Y si les gustó no se olviden de regalarme un like. También compartan el video con sus amigos, con sus familiares. Y si son nuevos por aquí los invito a que se suscriban. Para que no se pierdan de ninguna receta como esta que estaré subiendo por el canal. Yo por el momento me despido. Ahorita lo voy a probar. Que tengan un buen día. Muchas gracias. Adiós y provecho.